Estoy con Panchi Galarza, también con Diego Zarza. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Mayday. Hola, hola. ¿Cómo estás, Cass? Demasiado bien. ¿Sabes por qué? Porque ya estamos recibiendo visitas. Cierto. Nosotros dijimos lo mismo. Estábamos así como que todo telefónico. Está bueno también usar la tecnología Zoom, pero también está bueno visitar. No, pues es que tiene otro... Otra magia tiene recibirle así a los amigos, a los músicos, a la gente que viene así para amplificar sus emprendimientos y demás. Tiene otra sensación y más otra vez cuando tiene que ver con la música, más aún cuando tiene que ver con los amigos músicos que siempre solían venir, siempre solíamos hacer ñembo peñas acá, así, en la cabina. Y ahora tener la chance de vuelta estar así recibiendo les da demasiado gusto. Me imagino que de alguna u otra manera también ustedes opinan lo mismo. Se habrán cansado también del Zoom. El tema este de tener las entrevistas por Zoom, genial, fabuloso. No salís de tu casa, no te moves, ponele que 20 minutos antes podés bañarte, te bajás así, una remerita linda arriba, abajo un shortcito cualquiera, zapatilla entre el dedo, pero da gusto también esto. Está bueno también porque de repente, bueno, atenderse de tu pieza, ponele, y tu cama hecha puta y uno con una pila de ropa así, bueno. Llego a mi casa limpio, pero está bueno también salir de tu... ¿Vos estabas de modo independiente? Independiente luchan desde hace poco tiempo, ¿verdad? O desde hace un buen tiempo ya. Estoy independiente hace rato. ¿Desde hace rato? Sí. Ah, entonces yo nomás lo que leí así como que hacía poco tiempo estabas en modo independiente en el Twitter. No, sí, no. Desde hace tiempo ya, ¿verdad? Bueno, culpa de que el tiempo vivido y el tiempo objetivo por culpa de la pandemia se me afectó, entonces de repente siento que las cosas que leí hace dos, tres años pasó hace muy poco tiempo, nomás que completamente transcordada. Así que, chicos, ya hablamos en su momento, tuvimos una entrevista en modo pandemia, yo recuerdo que nosotros hablamos con ustedes, contigo en especial Panchi, el año pasado. Así que, bueno, ya pasó esto que parecía que nunca luego iba a terminar, así que ustedes ya se están juntando, ya están todos vacunades, me imagino, tranquilos por ese lado y volviendo al ruedo. Exacto, sí, también estábamos extrañándonos también de esas ondas de reuniones, de ensayos, de todo eso y ahí en las primeras reuniones dijimos, bueno, ¿cuándo tocamos de vuelta? Tenemos que volver al ruido, de vuelta a tocar ese ruido y ya nos estamos poniendo en forma para eso, tocamos otra vez en octubre, así que vamos a cerrar el año tocando. ¡Qué gusto! Está bueno, de verdad ya hacía falta. No, me imagino que sí, aparte de todo eso, ustedes vienen con un nuevo sencillo 2004, muy referencial es el nombre de esta canción, me imagino que a una época, a un momento, esta canción ya la tenían guardada hace mucho tiempo, la estuvieron trabajando en estos últimos tiempos que se empezaron a juntar para tocar de vuelta, ¿cómo nace 2004? 2004 era parte de un puñado de canciones que hicimos justo antes de que empiece la pandemia, entonces nos vino así como suerte, digamos. Ponele. Claro, que teníamos un as bajo la manga para todo ese tiempo de inactividad, entonces como pudimos ir sacando así los sencillos de a uno y en vez de sacarlo como un EP, lo sacamos así, vamos rápido, tan cerca y ahora este último como para cerrar, digamos, esta etapa prepandémica y después entrar a grabar el cuarto disco, ¿verdad? Ah, mira, ya se están preparando para eso también y ya, ya, ¿tienen todas las canciones o están en ese proceso así creativo? Tenemos un montón de ideas, pasa que acá el amigo Panchi se pegó un mes de vacaciones a Chile, entonces como no tenía nada que hacer que hizo, hacía canciones, tipo grababa, ¿entendés? Y tiene 94 cosas nos mandó que son así, mirá. ¡Hey! ¿Entendés? Ah, mira. Y después hay otro audio que es. ¡Hey! Son cosas que se me ocurren de repente. La mandada al frente, espectacular, fabulosa. No, para que la gente entienda, tenemos 90 y algo de esas cosas, entonces ahora estamos tipo eligiendo así. Ensamblando. Claro, ¿cuál es el hey que suena más copado? Y entonces armar la canción en base a eso, ¿verdad? Claro. Basta de esa mirada, Panchi. No, después hablamos. Me está exponiendo. Después hablamos. O sea, que justo el día de ayer tuve un momento así de, no quiero decir divague porque sería peyorativo decirlo divague, pero reflexioné, ahí está, esa es la palabra, reflexioné muchísimo y tuve un momento así de inspiración muy lindo con una persona con respecto al tiempo y la manera en la cual el tiempo también va de la mano con el amor y con la música. No sé, no sé cómo hicimos para ensamblar así todas esas ideas. Y justo yo hacía una analogía con los músicos. ¿Viste qué pasa con el amor? Que vos a veces estás tan apasionado que le querés atrapar, le querés poseer a tu amor, ¿verdad? O sea, te frustra que sabes que vos no podés tenerle para vos solo a esa persona y ese agarre que querés hacer a veces pasa también con la música porque vos le querés agarrar a vos la inspiración. Quieres pedir delivery de inspiración, ¿entendés? Llamar a cualquier número, hacer tu pedido, traer a cualquier aplicación y te fuiste un mes y ese mes te sirvió así para mucho hey y para 94 cosas, ¿verdad? Claro, o sea, y aparte es así. Es lo mismo que con el amor, cuando menos lo esperas te aparece también. Ahí está. Ahí está. Y de repente no, si buscas, de repente no te pasa nada, no aparece el amor, no aparece la inspiración, pero se tienen que dar factores de repente para que aparezca de bondad. Y ese mes que te fuiste en Chile, que viniste así cargado, ¿fue un mes así distendido? ¿Qué te ayudó a producir tanto? Y fue, obviamente la pandemia ayudó mucho porque no podía salir tampoco, estaba muy encerrado y tenía la guitarra al lado también y como que entre leer, ver series, películas y estar encerrado a comer y tocar la guitarra, no hacía mucho más, ¿verdad? Y llevé cosas acá también, o sea, no solamente ahí, sino que ya venía luego con una racha, digamos, estaba más o menos en la zona. Ah, viste, estabas ahí como que a punto de agarrarle el mechón a la música, a la inspiración, le estabas a punto de poseer. Entonces 2004 sería el primer sencillo de lo que va a ser ese álbum, que ustedes continúan trabajando en las canciones, parte lírica, ¿cómo van? Parte lírica tenemos trozos también así de repente. ¿Qué? Sí, ¿qué? Muchos ¿qué? Muchos ¿éis? Basta, Diego. Pero la letra la solemos hacer cuando la canción como que ya está tomada con forma, digamos, para ver los momentos, los tiempos donde entran las palabras, la poesía de repente. Así que nos parece más fácil a nosotros hacer eso. En serio. Y bueno, y sí, cada músico ha de tener nomás luego también su manera. Desde que cada uno tiene así su sistema, su modo, y a ustedes les funciona de esa manera. Es algo que a mí al menos me causa siempre mucha curiosidad, saber cómo es lo que nace una canción, por dónde es lo que va primero. A ver, ya me doy cuenta que muchas de las próximas canciones van a nacer del hate, ¿verdad? De los audios. Y aparte de todo eso, bueno, ya voy a saber también que los chicos de Garage 21 como que tienen así la tendencia a armar primero la canción y después ir metiéndole las palabras. Porque a veces te pasa al revés. A veces pasa junto también. Y es muy normal también que nos pase música y letra de repente junto, melodía, vocal de repente y ahí como que una palabra así te sale. Pero lo más normal es hacerla después, ¿verdad? Así con más tiempo porque nosotros a las letras le tomamos demasiado en serio también, ¿verdad? Sí. Y como que, bueno, la gente va a cantar lo que escucha, ¿verdad? Sí. No va a atararear la guitarra o la batería, sino que... Claro, y muy imboche para el baterista, para el guitarrista. Claro, pero nadie va a atararear tú solos, Diego. Claro, la gente... La gente canta palabras. Entonces, y queremos que el mensaje llegue interesante, ¿entendés? No, claro. Y aparte hoy día que fallas así en una palabra, en un artículo, en una idea que se puede llegar a prestar para la mala interpretación y ahí ya cagaste, ¿entendés? Entonces también tu mensaje. Hoy día ustedes como banda sienten también que tienen que cuidar esos aspectos que tienen así que marcar un tipo de postura con la letra de sus canciones o se van para otro lado con la banda. Nosotros tenemos una conciencia así social siempre, ¿verdad? O sea, hay canciones que nosotros hicimos en el primer disco que hoy día en día ya no vamos a tocar jamás. Ay, la gran Hayley Williams, que hay una canción que ella, por ejemplo, dice que nunca más va a interpretar. Ah, sí, cierto. No sé si es... No, es Misery Business. Misery Business es una canción que yo hice no voy a más a cantar este tema porque yo ya no soy más la misma persona que escribió esa canción. Sí, decíamos muchas pavadas nosotros también. Sí, pero ¿cuántos años lo que tenían? Claro, 15, 16. Y eso está grabado ahí y va a estar para siempre. Claro. Pero es también una etapa. Lo que está mal de repente es que no se perdone y no se interprete que esa fue una etapa. Claro. Que les hizo a ustedes el camino a donde están hoy posicionados. Les hizo llegar hasta acá con esta conciencia, con esta responsabilidad y con todas estas ideas que, bueno, van a seguir evolucionando porque somos seres humanos. Claro. Sí o sí, siempre vamos a ir cambiando y la deconstrucción es eterna. Sí, totalmente. Nadie nace deconstruido. No. Nadie era así, tipo, a los 15, tipo, todo era un... No, pues, ¿a los 15 años qué hacíamos? No. Bueno, nosotros al menos nos sacábamos los mocos y esas cosas. Y como vos bien decías, Panchi, hablábamos pavada, pero bueno, no sé qué estarán haciendo ahora los chicos de 15 años. Me tendría que juntar más con ellos para hacer mis análisis antropológicos para saber qué es lo que tienen en su cabeza los pendejos de hoy día. Pero está súper bueno también saber si es que en algún momento Garage 21 va a tomar así como una postura más fuerte, si es que en algún momento ustedes les van a hacer así escribir canciones más contestatarias y demás. Sí, de hecho, tenemos canciones contestatarias, sobre todo en el disco anterior, en Fuego, tenemos a Dios General, por ejemplo, que habla sobre la dictadura, que siento que a la gente como que le gustó mucho, ¿verdad? Y no se esperaba tampoco de nosotros eso, ¿verdad? Pero nosotros llegamos a un momento donde dijimos, bueno, ya queremos hablar de ciertas cosas, sabemos, leímos mucho más que antes y sentimos que tenemos una postura que tomar, ¿entendés? Y viste, eso por ejemplo a un pendejo de 15 años no le vas a poder pedir eso, ¿entendés? Sí. Por eso, ahí está la evolución y la deconstrucción constante. Chicos, me fui todito, ya sé, ya sé, 2004, hablemos por favor de este sencillo, que sería la antesala a ese álbum, cuarto álbum de estudio, todavía no tiene nombre, todavía no se pelearon, no se moquetearon, no tiraron. Basta, otra vez. Viste, te va a terminar llamando así. Odio, háblenme de este tema, de qué trata, qué mensaje tiene, cómo nació, hablemos de 2004. 2004 es cuando Garage empezó, 2004, en el año 2004, estábamos en el colegio, 15, 16 años, y bueno, pasaron 18 años de eso. Qué fuerte, ¿verdad? Contar así, sumar. Muchísimo tiempo. Es mucho tiempo. Hay gente que está todavía desde hace 18 años, ¿no? No, Panchi es el único miembro vivo de la banda. El longevo. Claro, después estamos nosotros que ya entramos hace 6 años, ¿cuánto? Sí, 6, 7 años, más o menos que ya tenemos una formación bastante estable, ¿verdad? Y que espero que sea para sí, ¿verdad? Siempre gordito. Admirarte, basta, admirarte, sí que Panchi, porque continuaste hasta el final, a pesar de todo. Sí. A pesar de las salidas, las entradas, las salidas, las entradas, las rupturas amorosas. Hubo momentos donde, bueno, sigo o no sigo, sigo o no sigo. Y bueno, empezamos, cuando decidimos seguir, ya fue con Ale, con Diego, ya les conocí a ellos, y como que, bueno, una nueva etapa. Ahí se dio. Ahí se dio, ahí se dio, y mejor que siempre, ¿verdad? Mejor que nunca. Es así como entonces 2004, un homenaje a esa época. Sí, es un homenaje a esa época, ¿verdad? A los amigos de colegio, a gente con la que seguís hablando. Ayer le vi a un compañero de colegio, por ejemplo. Y es como si fuera, hablamos como si fuera que no pasó nada, así que saludo al Tano que me está escuchando, que me prestó su bajo también. Ajá. El tiempo lo pasa y como que es inmortal esa amistad de repente, entonces como que es por ahí. Tiene, vos sabes que mucha relación con la reflexión que yo tuve el día de ayer. No, ayer fue un día así muy potente, muy inspiracional, sí muy reflexivo con el tema del tiempo, ¿entendés? El tiempo pues es así un concepto y una idea muy profunda, ¿entendés? Pero como estamos en radio y yo no sé si estamos preparados para esos divagues tan profundos, tendríamos que tener un programa a las 22 de las 23 horas. Rodrigo, ¿te animás a operar un programa a las 22, 20? A la madrugada por ahí, ahora Dios mío, Rodrigo me quería mandar a la madrugada. Pero bueno chicos, queremos escucharlos, chicos, genialmente vinieron preparados, tanto Panchi como Diego. Vinieron preparados para interpretar un poquitito de esta canción 2004 acá en la 106.9. Así que si están listos chicos, metámosle un acustiquillo acá en la cabina de la 106.9 para que ustedes, oyentes, ya sepan de qué se trata, cómo va, cómo es esta canción. Y después vayan directamente hasta sus plataformas de streaming a descargar este tema. Así que cuando ustedes le digan chicos que están listos... Creo que estoy listo. El aire de la 106.9 es todo de ustedes. Las cosas cambiaron, pasaron los años, de repente no hay nadie a tu lado, terminó el verano, ya no es 2004 los amigos. Siempre serán los mismos, no sé cómo dejar de volver a pensar. Ahora solo me queda dejarme llevar. No vas a volver. No vas a volver. A ser como ayer. Y ahora recordamos todos esos años. Los dos sabemos cuánto pegó. Se pasó volando, sigo acá esperando ver de frente todo nuestro pasado. El amor sincero y todo lo que quiero sigue estando. A pesar de los daños. A pesar de los daños, no sé cómo dejar de volver a pensar. Ahora solo me queda dejarme llevar. Ahora solo me queda dejarme llevar. No vas a volver. No vas a volver. No vas a volver. A ser como ayer. Y ahora recordamos todos esos años. Los dos sabemos cuánto pegó. Los dos sabemos cuánto pegó. Ya. Qué gusto. Dios mío, qué bien que se siente estar recibiendo de vuelta a nuestros amigos músicos acá en la cabina de la 106.9. Chicos, con respecto a esta canción, está disponible en las plataformas de streaming. Hay video. Va a haber video. Qué pesada que soy, ¿verdad? Si es que todavía no hay video y ya estoy hablando de video. Perdón. No, pero está bien porque así la gente sabe. Video sale la próxima semana. Ah, súper, súper, súper. Pero el tema sí ya está en todas las plataformas de streaming. Eligen sus favoritas y han play. Genial. Bueno, y para el tema del álbum, así cuando más o menos ustedes proyectan estar haciendo el lanzamiento. Nombre todavía no tiene, ¿verdad? No, no tiene. Hei probablemente sea. Hei probablemente. Se está manejando como opción, pero nombre del álbum todavía no hay. Todavía no hay. Todavía no hay. Todavía no hay. Seguramente va a ser algo filosófico. Ahí va. Sí. Me encanta. Una noche de mucho divay a la madrugada, por ejemplo, como bien decía Rodri. Y ahí va a surgir el nombre de la canción. Diego, tu oh, oh, oh se queda como estribillo para mí. Porque viste que estábamos diciendo hace rato que los toques de la guitarra no se tararean. Ajá. Pero tu partecita del oh, oh, te prometo que se me quedó. Esa es la parte más fácil. Esa es la parte más fácil. Claro, esa es la parte en la cual yo sí o sí me voy a acordar. Claro, el ganchito. Ahí entramos los que no somos músicos, los que no estamos cantando ni tocando ningún instrumento. Chicos, muchísimas gracias en serio por haber venido, por haberse tomado el tiempo. De pasar acá por la cabina del asiento seis nueve. Antes de que se vayan, recordemos porfis las redes sociales de ustedes. Así la gente va a poder saber cómo encontrarles. Arroba los garajes veintiuno. Ahí está. Porque en octubre van a estar actuando. Así mismo. Y octubre va a ser dentro de un pestañeo. Sí. Porque ya estamos ahí nomás de terminar otra vez este mes. Así que si quieren ir a algún concierto, si es que en serio quieren estar presentes de vuelta y vivir un poquitito de la normalidad de antes, los chicos en octubre van a estar presentándose y toda la info van a estar encontrando en sus redes sociales. Así es. Gracias, chicos. Muchísimas gracias en serio. No sé si es que quedó algo pendiente. Es eso. Eso básicamente. Así que gracias a vos y que por siempre estar acá haciéndonos siempre el aguante. Por favor, cuando quieran. Saben que las puertas acá de Mayday siempre van a estar abiertas para todos ustedes. Gracias. Gracias.